Un panadero fue acribillado a balazos en las inmediaciones de la colonia Jacarandas de esta capital, sin que hasta el momento se conozca el móvil del crimen, de acuerdo con los datos obtenidos durante la labor reporteril. El atentado se registró alrededor de las 0.40 horas de este lunes sobre la calle María Fermina Rivera, entre las calles Esther Tapia y Mincita, hasta donde se trasladó el personal de la unidad especializada en la escena del crimen para hacer la recolección de indicios respectiva. Se supo en el lugar de los hechos que el oroxizo tenía al menos 5 impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes de su humanidad, uno de ellos en la cabeza, siendo todos de un arma calibre 9 milímetros. Los familiares del difunto lo identificaron como Omar M., de 30 años de edad, mismo que tenía su panadería sobre la calle Mincita, muy cerca de donde ocurrió el homicidio. En tanto, vecinos de la zona solamente dijeron haber escuchado 7 detonaciones y más tarde, al salir de sus casas, vieron tirado al panadero en el suelo, ya sin vida, según narraron, pues llamaron a los paramédicos locales que únicamente confirmaron su deceso. ¡Gracias! ¡Gracias!